Durante la tarde de este martes circulan redes sociales un documento en el cual se daba cuenta del giro de dos órdenes de captura en contra de miembros del partido Movimiento Semilla que podrían estar vinculados al caso que investiga el Ministerio Público sobre presuntas firmas falsas para avalar la inscripción de la agrupación política. Dichas órdenes fueron confirmadas por el jefe de la Fiscalía Especial contra la impunidad. ¿Esas órdenes de captura son verídicas? Sí, es correcto. Como esas se giran a la policía, ingresan a la base de la policía. Entonces no se han ejecutado todavía, no se ha podido localizar a las personas. Pero como eso ya lo hace la policía, no somos nosotros. De acuerdo a las órdenes giradas, se busca a Cintia Alejandra Rojas Donis y a Jaime Gabriel Gudiel Arias, a quienes se le señala de la Comisión de los Delitos de Falsedad Ideológica con agravación electoral en forma continuada y asociación ilícita. Según el jefe de la FECI, será tarea de la Policía Nacional Civil determinar en qué momento se ejecutarán las mismas.